Señoras y señores, les dejamos con el ganador de esta gala y finalista, de tu cara no me suena todavía, es Fran Valenzuela. Hoy, Marc Anthony. ¡Hasta la semana que viene! ¡Vámonos! A veces llega la lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena y se olvida. ¿Y para qué sufrir? ¿Para qué? Si así es la vida hay que vivirla. La, 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 la. La, 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 la a bailar. Siempre baila y goza, que la vida es una sola. Una relic, una bailar. Vive, sigue, siempre parante, no mire pa' atrás. Gente, la vida es una, a vivirla. Voy a venir, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. ¡Hasta la semana que viene en Andana 3! Tu cara no me suena todavía.